Como recuerdan, este último martes fue el día más frío de este año con 16.6 grados. Frente a ello, el doctor Wilder Oree del Policlínico San Antonio recomendó a la población de Lima Este apostar por una buena alimentación y permanecer en áreas ventiladas. La precaución que uno debe tener es ventilación y es abrigo, en el que uno puede abrigar, evitar los contactos. Si tenemos niños menores, si tenemos vivos en casa y hay visitas que están con todos, pues tratar de alejar a los pequeños, porque se van a contaminar, se van a contagiar fácilmente. Los ancianos, que también van a sufrir estos problemas respiratorios, no tienen músculos para tener una buena expectoración, se complican fácilmente y también van a tener dolores de tipo oción muscular. Wilder Oree señaló que las enfermedades son más intensas en estos tiempos debido a la evolución de estas y, por lo tanto, hay que darle la debida atención. Así como el clima ha cambiado, también las enfermedades han cambiado. Las gripes de hoy día no son las gripes de los abuelos de antes, que solamente duraban tres o cuatro días. Yo me acuerdo que en la época universitaria hablábamos de sintomáticos respiratorios. Por más de dos semanas hay que sospechar en tuberculosis. Ahora, con esa misma definición, pues un montón de gripes entran en este grupo de sospechosos. Además, el especialista exhortó a la población a visitar constantemente el centro de salud más cercano a fin de evitar cualquier tipo de enfermedad. La invitación, sobre todo, para que cuando haya signos de alarma, sobre todo en los menores, y también en los mayores, se acercan al médico para que se haya evaluado. Hay que entender los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Mal estado general, disturbios en el sueño, el apetito, agitación, cambio de ánimo, sobre todo en los niños, esfuerzo para respirar, que normalmente no tienen que darse. Cabe precisar que en el año 2013 se registraron en total 2,9 millones de casos de enfermedades respiratorias agudas y 29 mil casos de neumonía.